Como no tengo ninguna explicación, no sé el que decirte, ¿entiendes?, porque si te puedes imaginar algo, la experiencia, después de tantos años te dice que puede pasar una cosa así, pues no lo sé, pero yo en este momento no te puedo explicar nada porque es que no he entendido nada, ni sigo sin entender nada y entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy sorprendido que quedando 15 días y jugando todo lo que nos jugamos, pues la verdad es que para mí ha sido un palo muy fuerte, pero lo que sí que no quiero es entrar a valorar porque Lolo Tara en este momento está jugando mucho y lo más importante es el equipo, yo creo que a estas alturas lo único que importa es que el equipo ascienda, lo tenemos bien encaminado, yo creo que la eliminatoria del domingo es una eliminatoria que no tiene nada que ver con el partido de ida, el partido de vuelta creo yo que podremos sacarlo y luego, bueno, pues la última eliminatoria es una eliminatoria que al final vas a jugar con un equipo que ha quedado detrás tuyo en la liga, o sea que por eso te digo que no entiendo absolutamente nada del tema de la destitución, entonces pues a partir de ahí no te puedo decir nada más. Mi relación con el presidente es totalmente cordial y la verdad es que no tengo ni un reproche hacia el presidente, ha sido claro, está claro que no estamos de acuerdo en el tema de cómo se ha llevado a cabo esto, pero yo con el presidente la verdad es que es más, tengo una muy buena relación con el presidente. No, eso lo quiero dejar bien claro, yo creo que no sé, en algún momento igual se me quiso que los jugadores, utilizar de base a los jugadores y eso es totalmente falso y totalmente mentira, yo creo que no tenía absolutamente ningún problema con ellos, yo creo además ellos así me lo han hecho saber que ellos están muy contentos con todo lo que estábamos haciendo y bueno, de hecho los que estuvisteis o los que pudisteis observar el partido del sábado pues fue una gozada ver a los jugadores y ver cómo hicieron todo lo posible y cómo sacaron un resultado en un campo, insisto, muy muy complicado. No, mal relación no, en el sentido de que había algún comentario que podía ser que los jugadores, sobre todo los capitanes, y eso no estaban conmigo y eso no es verdad. Los jugadores incluso siempre me han dicho que están al 100% conmigo, o sea que no hay ningún problema. No, esos temas son valoraciones personales, o sea valoraciones yo creo que ellos han sacado valoraciones, yo ahí no quiero entrar a valorar y más con lo que se está jugando ahora el este del club, entonces no sé tampoco, hasta el momento los resultados dicen que hemos quedado campeones, que tenemos la eliminatoria encarreglada, entonces no puedo decir absolutamente nada más en ese sentido. Pues las expectativas no lo sé porque me costó mucho encontrar una oportunidad así, a pesar de que, insisto, en los cuatro últimos años había conseguido dos ascensos, pero bueno, la verdad es que era una oportunidad buena y ahora mismo pues no tengo planteado absolutamente nada porque no sé lo que va a pasar y el mundo del fútbol es un mundo muy complicado y ahora mismo no le puedo decir porque estoy todavía pensando en el olot y nada más, o sea en el sentido que ahora ya tengo que buscar otra, pero hasta el momento solo tenía en mente el olot y ahora pues tendré que buscar otra cosa. Que yo creo que hemos sido lo suficientemente inteligentes como para no darle más, bueno, porque lo importante son los jugadores, a ver si los jugadores son jugadores profesionales, son jugadores que han demostrado estar a un nivel de madurez alto durante toda la temporada y no van a tener ningún problema para el partido el domingo seguro. La Junta en ese sentido ha sido, ha sido siempre, la han explicado claramente y ellos veían que ahora, bueno, pues que los resultados no estaban siendo buenos y entonces absolutamente ha sido, ha sido eso. Eso ya te digo que son temas personales y eso pues el encargado del fútbol base o el esto hablaría con él o hablaría él conmigo y hasta el momento pues en ese sentido no ha habido ningún contacto. Había salido hace, ¿no?, hace dos meses el tema de Eduardo Vilches, bueno, al final tú lo que te centras es en el olot exclusivamente y no, y esos temas no, no los puedes controlar, entonces todo lo que no puedes controlar pues no, no te tienen por qué afectar porque eso no depende de ti. La relación con Aleister Ma es, ahora mismo, la relación normal, ¿no?, no es una, yo me imagino que la Junta ha creído conveniente que Aleister Ma coja el equipo, Aleister Ma yo creo que está lo suficientemente capacitado como para sacarlo adelante. Lo del partido del Elche no es verdad, absolutamente no es verdad, no porque podríamos estar comentando factores del juego o situaciones que se dan y absolutamente eso no es verdad. Lo otro no tengo ni idea porque no sé hasta qué punto ha llegado la opinión de Aleister Ma o la no opinión de Aleister Ma, eso no lo sé, con la Junta, pero lo del partido del Elche no es verdad.